El mundo está en su viaje y yo en la disco fincao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Raca, vaca, 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 vaca Raca, vaca, 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 vaca Vámonos pa'l suelo, vámonos pa'l suelo, vámonos pa'l suelo Guagua del tuque para abajo, sacude el tuque para abajo Menea el tuque para abajo, sacude el cuia, cuia, cuia para abajo El mundo está en su viaje y yo en la disco fincao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Raca, vaca, 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 vaca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!